hola amigos cómo está habla philip tyson en el programa lo que pienso lo digo y hoy yo quiero hablar sobre cómo se debe comportar un cristiano en youtube no sé si ustedes saben esto pero hay casi mil millones de canales y de suscriptores en youtube imagínense cuántas personas pensando que hay siete mil millones de personas en el mundo yo he visto muchos canales cristianos he visto muchos comentarios dejados por cristianos la verdad que youtube se ha vuelto un lugar para poder evangelizar para poder hablar del cristianismo prácticamente se ha vuelto como en un campo misionero pero hay cosas que si me ha preocupado y yo pienso que debemos hablar un poquito de eso y bueno vamos a empezar con el canal verdad yo he visto personas que tienen canales pero si me preocupa mucho porque cuando usted entra al canal de ellos tal vez el usuario se llama yo amo a jesús bueno yo estoy inventando ese usuario pero realmente es una persona pues que es cristiano no hay ningún problema para mí si usted escucha algo que es interesante algo de la ciencia algo de la tecnología o lo que sea pero imagínese que usted está diciendo bueno yo soy un cristiano pero al mismo tiempo usted está haciendo favorito música del mundo como diseñar de lo que sea eso esas cosas pues realmente van en contra de todo lo que usted cree y yo realmente no comprendo mucho porque usted está tratando de mezclar el cristianismo con el mundo porque claro como cristiano nosotros somos seres humanos nosotros no nos pueden gustar muchas cosas pero tenemos que que hacer una línea como dicen una línea en la arena y tenemos que escoger cómo vamos a vivir y si vamos a vivir al lado izquierdo o vamos a vivir al lado derecho no podemos estar viviendo en en medio la segunda cosa es que en nuestros canales nosotros podemos tener fondos y yo he visto que en los fondos de algunos canales cristianos ponen el fondo de un artista por ejemplo imagínense que un canal se llame jesús para siempre y usted tiene fondo de de talía o algo así eso no tiene nada que ver con jesucristo entonces usted hay que identificarse vas a promover las cosas del mundo o vas a promover el cristianismo yo no estoy diciendo en este momento y no me tome mal que yo estoy en contra talía estoy en contra lo que sea yo no estoy hablando de lo que yo estoy en contra lo que yo estoy hablando es que nosotros tenemos que ser muy seleccionado en las cosas que nosotros vamos a hacer porque cuando la gente entra nuestro canal de youtube ellos están viendo nuestra personalidad ellos están viendo quiénes nosotros somos realmente entonces imagínese que usted en su información usted dice yo me llamo tal persona yo asisto a tal iglesia yo hago yo 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 sirvo a jesucristo con mi saludo personal él me salvó él me bautizó y todo eso pero cuando miran tu vídeo que usted favorita cuando ellos miran el fondo que usted tiene son cosas del mundo y no van no van entonces hay que pensar mucho en eso pero también quiero mencionar algo que que si me a mí me preocupa y quiero que tratemos de mejorar en esto las personas que no conocen a dios que nos conocen a jesucristo ellos necesitan saber lo que dios puede hacer por ellos ellos necesitan saber que los problemas que ellos están pasando jesucristo es la única solución para ellos pero ellos no necesitan ser martillados de un solo por decirles el mundo se va a acabar mañana y usted se va a ir para el infierno amigos yo creo que jesucristo puede venir en cualquier momento pero el problema es que si nosotros utilizamos ese tipo de terminología y como un martillo ellos nos van a rechazar ellos nos van a tomar a nosotros como fanáticos si usted entra a un canal y usted escucha a alguien hablando y está hablando de sus problemas o está hablando de algo mal que le pasó en su vida o de una enfermedad que ellos tienen o lo que sea muestre amor dele una solución para ellos pero no tome una espada porque la lengua de uno puede ser como una espada y aunque nosotros no lo estemos hablando cuando escribimos nosotros nuestros comentarios esas letras que estamos escribiendo puede ser como una espada entonces hay que hay que mostrarle amor el amor de jesús que hizo jesucristo cuando él vino aquí a la tierra él no andaba maldiciendo a la gente él no andaba pegándole a la gente sobre la cabeza él estaba mostrando amor y él estaba dando solución a las personas y sabe que el trabajo al final el trabajo lo va a hacer el espíritu santo nosotros somos nadie mire nosotros somos nadie la biblia dice que nosotros somos como trapos sucio pero al fin al mismo tiempo la biblia dice que tenemos que ir a todo el mundo y predicar el evangelio de jesucristo entonces tratemos de hacerlo con amor con perdón con sabiduría y tratemos a nuestros seres humanos como personas que bueno pueden estar equivocados en lo que ellos piensan no ataque su religión amigos no ataque la religión de otras personas por favor si usted es bautista bautista pentecostés adventista bueno cualquiera de lo que se determina como protestante no ataque a los católicos como es posible que usted va a atacar a los católicos cuando ellos fueron criados desde niño como católicos usted lo que tiene que hacer es escribir lo que Dios ha hecho en tu vida escribir como Dios te sacó a usted de esas raíces de maldad que usted estaba como Dios te levantó de situaciones que usted pensaba que usted no iba a poder salir pero si usted empieza a decir los católicos son así que los católicos son así o los mormones son así o los mormones son así o los mormones son así ellos te van a rechazar inmediatamente usted no está mostrando amor y la religión y jesucristo no va porque la religión es una cosa y el amor de jesús es otro entonces utilice a youtube para ayudar a personas de darle esperanza sabe que a través de la música que el grupo el grupo Samaritan Revival que hoy parte del grupo cantamos y los consejos que nosotros damos hemos tenido personas que nos han escrito y han dicho sabe que yo me he sentido rechazado una muchacha escribió diciendo yo salí embarazada y mi iglesia me sacó de su congregación mi familia me tiró a la calle han pasado seis años yo me he podido levantar un poco pero hasta que yo he podido levantar un poco pero hasta que yo he podido levantar un poco pero hasta que yo escuché esa canción me di cuenta que yo tengo esperanza porque Dios nunca me abandonó imagínese nosotros no hicimos nada el grupo no hizo nada pero es que el espíritu santo a través de esa canción que se llama la fe lo puede hacer porque con fe todo se puede hacer entonces tratemos a la gente con amabilidad con amor tratemos de ayudarnos mostremos el amor de Jesús a través de nosotros y dejemos que el espíritu santo haga el trabajo y sabe que grandes cosas van a pasar porque el día que usted recibió a Dios el día que usted recibió a Jesucristo como su salvador personal quiero hacerle una pregunta ¿alguien te pegó sobre la cabeza? ¿alguien te dijo que era un sinvergüenza porque no creías igual que ellos? no usted de seguro escuchó un mensaje un mensaje de salvación y nadie te agarró de la mano y te jaló para aceptar a Jesucristo lo hizo el espíritu santo eso es lo que pienso yo eso es lo que pienso yo suscribe a nuestro canal amigos comparte este video sigamos creciendo y que Dios le bendiga